La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado en el BIS Club de Guadalmina las últimas novedades de la 34ª Cena Benéfica de Gala de la Junta Local Asociación Española contra el Cáncer en Marbella y el Balance Económico de la Gala del año 2016. Al almuerzo ha asistido Maika Pérez de Cobas, presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella. Las empresas Maribel Yevénes y Olivia Valer. En la rueda de prensa también ha estado presente José Bernal Acarde de Marbella, María Olivo y Javier Moreno, gerente del Centro Comercial La Cañada, patrocinador principal de la Cena de Gala con 100.000 euros. Maika Pérez de Cobas ha destacado la importancia que tiene la gala para la Asociación Española contra el Cáncer y que todo el dinero que genera revierte los ciudadanos de Marbella. Siguiendo el principio de la transparencia que promueve la Asociación Española contra el Cáncer, Ignacio del Cubillo, vicepresidente de la Asociación para Marbella y gerente del Club de Gol Guadalmina, ha sido el encargado de presentar el Balance de las Cuentas de la Gala del año 2016. Después de contabilizar ingresos de 154.890 euros y gastos 37.186,52 euros, la edición del año pasado arroja un balance positivo de 117.703,48 euros. Aquí les hace falta, os recordemos, desde el año pasado, Agustín, que también, que vendrá, que vendrá, pero que Agustín ahora mismo no puede estar con nosotros. Y me acuerdo, me toca hacer un poco esta labor de introducción. Como he estado diciendo, al margen de la posición, del cargo, al margen de las cosas, aquí creo que lo que hay es un plantel de personas extraordinarias que ofrecen su tiempo, ofrecen toda su ilusión por una causa que trazo de cáncer a contra el cáncer. Mira, no sé si empezar presentando por la derecha, por la izquierda, por el centro, mira, nuestro queridísimo alcalde, Isabel Nadal, Maica, Pedro Leal, María Lleve, todo el magnífico pintor, el cabildo, que nos ha regalado este cuadro fantástico. Porque, Hernán, es que no puedo seguir diciendo nombres porque seguro me voy a dejar un poco detrás y para, yo creo que para poder dar la dimensión de esta grada y a este, a modo de esta presentación un poco se acusaría, creo que a la persona a la que tengo que pasar en el micrófono inmediatamente es a la presidenta de la Asociación Española contra el Cance de Parpeña, Maica Pérez de Cobán. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Yo creo que después de lo bien que lo presenta él, no hace falta presentar mucho más, la gala ya la conocéis, sabéis cómo va a ser porque tenemos un programa fabuloso, empecé a las ocho de la tarde, ruego a todo el mundo que sea puntual porque vamos con un programa muy apretado. Tenemos la suerte de tener primero un cóctel, creo que Santiago nos viene a cortar el jamón, que nos tenía abandonados unos años. Vamos, como en todo momento pasaremos a la gala, os haremos la presentación. El primer bailarín del Royal House, Fernando Montoño, nos va a bailar primero... ¿Te hago una pregunta? Dime. Mira, ahora lo vamos a presentar todo eso. Yo creo que ahora es el momento quizás de dar el agradecimiento porque tenemos luego que dejar que los demás también nos den un poquito. Entonces... Perfecto. Entonces vamos a empezar con los agradecimientos. Ante todo, lo primero, al ayuntamiento, con un gran aplauso porque todos los años nos aguanta y nos da todo. Que sigan un año con nosotros. Y ahora vais a tener una noticia bomba. Que además es primicia total. Olivia, pasa y siéntate, que voy a dar una noticia bomba. Aquí tenemos a Olivia Galer, que llegaba un poquito tarde, pero se sienta. Ayer, por la tarde, yo se me pasó el día llorando por dinero, porque para ayudar a la asociación todo es poco. Cada uno colabora como quiere o con lo que puede. Entonces empecé a llorar a Tomás Olivo y la cañada, ayer, nos ha donado 100.000 euros para la gala. Bueno, yo desde luego no sé vosotros, yo me he quedado sin palabras. Bueno, sabía de la bondad y del corazón de ese gran empresario y al que le deseo mucha suerte a todos los que emprendan. Pero bueno, la verdad es que esto ya hace que de alguna manera los nervios, los nervios de conseguir otro año más el presupuesto de la asociación quedan un poquito mitigados. Bueno, si te parece, voy a pasarle el micrófono después de tu noticia bomba y cuando lo recuperemos a nuestro queridísimo alcalde, a José Bernal, que también querrá dar una palabra y agradecer a todos nosotros los que hayáis colaborado con este evento. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, yo voy a ser muy breve. Gracias a ti. Gracias a Maica. Me estaban diciendo, tanto Beatriz como todas las compañeras, dice cómo trabaja Maica. Es increíble los 365 días al año para que todo esto sea una realidad. Y la verdad es que no solamente es una realidad hacer el evento, sino todo lo que le acompaña, que sea el apoyo continuado de personas, identidades, para que se pueda cubrir un presupuesto que no va destinado nada más ni nada menos que atender a las personas que más lo necesitan en el ámbito de una enfermedad como es el cáncer, pero que no solo se queda en el que tiene la enfermedad, sino en todos aquellos y todas aquellas que le rodean. Por lo tanto, el trabajar con una bondad, cuyo fin es que vivamos mejor y aquellos que peor lo pasan vivan mejor, eso tiene la mayor de las recompensas. Que algunos tienen y han ayudado con dinero, pero que otros, Maica y el equipo completo, de verdad solamente los podemos pagar con un gran corazón. Y por eso, lo sabe, tendremos muchas más noticias en un breve periodo de tiempo para que la Asociación Española contra el Cáncer tenga en Marbella un referente nacional e internacional los 365 días del año. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Sigo un poco un guión que me ha facilitado mi querido amigo Juan Carlos y, bueno, pues voy a hilar un poco esta Maica, desde su Colombia de adopción, desde el lugar recorrido del mundo, desde donde está, siempre tiene a Marbella presente, a la Asociación Española contra el Cáncer, pero como es una mujer eminentemente práctica, que es lo que hizo, pues nada más llegar, se recogió, se recogió un grupo de colaboradores, un grupo de colaboradores que, bueno, el grupo llega donde no llega la individualidad, a pesar de que es como Cristiano Ronaldo, genial en lo individual, pero los demás, o bueno, Messi, por si hay algún que estarán por aquí, por lo demás, se reunió de una segunda directiva, la doctora García Alegría, Mónica O, José Caballé, Pilar León, Pura Belutich, Raquel Bernal, y una última adquisición, a la que voy a pedir ahora que se acerque, es la princesa, doña Beatriz de Orleans, vicepresidenta, impertore, y que va a dirigir una palabra. Bueno, buenas tardes, no, todavía estamos en la mañana, ¿no? Sí, o lo que tú quieras. Bueno, me gusta, al principio de la tarde, que, bueno, que muchas gracias a todos por haber venido, que, bueno, que yo creo que cada uno de nosotros ponemos nuestro grano de arena, el mío es poco, bueno, no es muy grande, pero por lo menos con una voluntad muy fuerte. Y gracias otra vez a toda la prensa por venir, sobre todo para transmitir todos nuestros esfuerzos, para ayudar a la gente que le necesitan mucho más que cualquier persona de nosotros. Muchas gracias. Bueno, y así, qué modesta eres, qué modesta eres. Yo tenía un bolso negro de plástico, de papel, por aquí, en algún sitio, porque es que ahora me toca hacer una labor, que es la labor de explicar las cuentas del año pasado. Vale. Bueno, aquí me lo he traído, a modo de lluvia, que la conozco perfectísimamente, porque ya lo he hecho en muchas ocasiones. Bien, la Asociación Española de Ayudas contra el Cáncer necesita un presupuesto de más de 240.000 euros al año. Y es un presupuesto... Gracias, Pilar. Ya sabemos que su agenda es tan apretada, pero muchísimas gracias. Entonces, lo que decía era que la Asociación Española contra el Cáncer... Una prueba, un pequeño inciso. Esta es la solicitud de la licencia que hemos solicitado al Ministro del Ayuntamiento de Marbella para que nos deje estar un ratito más, el día 5, disfrutando de la noche. Y, por supuesto, de todo lo posible y la más extreta legalidad, nos lo concederán, seguro. Entonces, vayamos por partes. Hemos dicho que 240.000 euros es aproximadamente el presupuesto anual de la Asociación. Y una parte importantísima de ese presupuesto se consigue a través de este acto de la gala. El año pasado, el año pasado, teníamos que tener una cifra mágica. Teníamos que llegar a los 120.000 euros de beneficio. Se recaudaron 153.703 euros y se gastaron 31.000, no, 34.000. Pero salió una mano agradecida, muy muy de agradecer, que dijo, no, 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 120.000 euros. Y donó 1.000 euros más. Y con eso se consiguieron 120.000 euros de beneficio en la gala 2016. La gala... Hasta el último céntimo, hasta el último céntimo, está descrito de estos gastos, en los cuales Impresa y otros se llevaron 1.400.000 euros. Gastos del espectáculo, montaje, luz, sonido, 12.000, decoración 800.000. Y lo que es la cena, que la cena, aprovecho, todavía no hemos dicho nada, pero la cena la da el Grupo de Antonella, la da el Catering del Real Grupo de Guadalmina, Iván está ahí, en frente de todos en Guadalmina, y el gran equipo que Antonella tiene detrás. Y os garantizo, nada más que tenéis que hacer un poquito de matemática, 22.000 euros, para 500 personas de cenar al nivel que se cena, te garantizo que el Grupo de Antonella es un gran colaborador y que también te agradezco. El año pasado, al igual que este, contamos con, aparte de la cena con Antonella, contamos con la colaboración de una maravilla de personas, de un gran restaurador, de un gran empresario, y con un corazón que se le sale, que es Pedro Pablo Lepanto. Pedro Pablo, pues el año pasado, nos ofreció la sorpresa, sorpresa de Lepanto, y de este año es el suspiro de Pedro Pablo, porque no sabemos nunca qué es lo que va a traer, pero está, bueno, ya, Mónica, ya sabemos lo que es, ¿no? Lepanto Milenium. Lepanto Milenium, o sea, ya, 100.000 euros de la cañada, Lepanto Milenium. O sea, estamos descubriendo prácticamente muchas cosas de esta cadárea. Lepanto Chandón. Sí, es que como vayamos diciendo todo esto, no, es decir, Món Chandón, Món Chandón ha tenido la gentileza de unirse a esta cadárea con una, bueno, es un detalle maravilloso. Hay unas botellas que no sé si las habéis visto, yo desde luego no las habéis visto hasta ahora, que son las Light Up, son unas botellas que en el fondo de la botella tienen un LED, y le aprietas el LED y se ilumina la botella entera y se convierte prácticamente en una lámpara de mesa. Bueno, pues, en el momento de llegar, todo el mundo y recibir al magnífico bailarín del Royal House, justamente antes de empezar, levantaremos nuestras copas y por esta gala... Las botellas de esa de mesa también. Sí. Bueno, pero es que estamos, que vamos a levantar nuestras copas de Moet Chandón y simultáneamente en todas las mesas se abrirán unos mangos donados por Moet Chandón para dar la bienvenida a esta gala. Seguimos con la gala del 2016, porque la del 2017 va a ser la pera. De este dinero, de este dinero, como he comentado antes, que prácticamente 120.000 euros conseguimos recaudar, bueno, me he quedado corto, me he quedado corto, me he quedado corto en decir que son 240.000 euros, son 340.000 euros los costes anuales que soporta la Asociación Española de la Cáncer de Marbella, de los cuales dedicar a cuidados maliáticos un 46%, apoyo al paciente un 12%, sostenimiento un 18%, pisos de escogido un 2%, investigación un 15%, información y concienciación un 7%. Pero estas cifras parecen muy frías, ¿no? Por ciento, por ciento, por ciento, no. Quiere decir que la Asociación Española de la Cáncer de Marbella Reúne 340.000 euros porque no, vamos, no ha dado beneficio. El único beneficio es el beneficio del corazón y de la labor bien hecha. Y si decimos que son el 46% de cuidados maliáticos, que es prácticamente el 50%, estamos hablando de 170.000 euros destinados a un día a dos pariativos. Y así podría seguir haciendo las aritméticas, que para eso las aprobé en el curso. ¿Cuándo dice el curso? Mira, entonces, esta gala y este balance económico, esperamos que en este año 2017 podamos conseguir superarlo, obviamente. Primero, nos hemos puesto como meta 600 personas. No sé si llegaremos a 550, 540, por ahí, estamos más bien de 540, ya son 40 más que el año pasado, un 10% más. El precio también, el precio de la solidaridad también lo hemos subido un poquito, lo hemos pasado de 250 a 300. Y además, contamos con el apoyo de Tomás Blanco. En la cañada, que el año pasado tiene una cantidad, que fueron en concreto 32.000 euros, y este año va a dar 100.000, maravilloso. ¿Vale? Pues con lo cual, yo creo que de esta gala vamos a conseguir duplicar prácticamente el porcentaje que se obtiene de recursos para el año. Con lo cual, podemos estar mirando prácticamente a un 70, un 75% de los gastos cubiertos por esta gala. Porque luego tenemos la subasta, tenemos la rifa, tenemos a Mitz y Primo de Rivera, tenemos un montón de cosas. No voy a seguir, porque voy a pedir ahora a Iván, que es nuestro técnico de iluminación y sonido y tal, no sé cuánto, que nos ponga dos vídeos. Dos vídeos que son los vídeos de presentación de dos de los artistas que vienen a hacernos disfrutar. El primero... Hola, soy Pitingo y quería deciros que el próximo 5 de agosto en Marbella, en la gala de la Asociación Española contra el Cáncer, estaré poniendo mi granito de arena y ayudando a esta asociación maravillosa. Próximo 5 de agosto en Marbella, ¿vale familia? Los espero. Cuidarse. ¿Qué tal amigos? Les habla Pablo Montero y como todos los años, este verano Marbella ofrece su cara más solidaria en la celebración de la cena de gala de la Asociación Española contra el Cáncer, donde ofreceremos un magno concierto para todos ustedes. Los esperamos por allá este próximo 5 de agosto. ...los créditos, etcétera, que ya nos han hecho disfrutar durante dos años con su voz maravillosa. Y este año ha decidido que va a trabajar detrás de la bambalina. Y invito a Jorge Hernán Baena que por favor venga y nos diga unas palabras, por favor. Muchas gracias, Nacho. Buenas tardes. Bueno, como dice Nacho, este año, después de tres participaciones consecutivas, en la que he puesto también mi granito de arena por medio de mi voz, a esta gran gala, este año vengo a colaborar por la parte de organización, de los tiempos, de los ensayos, de que todo lo que tenga que ver con la gala en la parte artística salga a tiempo, salga perfecto, sin baches, que todo el mundo esté contento, que haya una sola fiesta igual, con el mismo entusiasmo, desde las ocho de la tarde hasta las cuatro de la madrugada. Hasta las cuatro de la madrugada, ya ustedes aquí son testigos, todo, o sea, quedó firme esto. Hasta las cuatro de la madrugada, como verán, tenemos la participación de un gran bailarín, casualmente colombiano también, es el solista del Royal Ballet de Londres. Tenemos la participación de Pitingo, de Pablo Montero y de Javier Botella, Javier Botella, con una Big Bang, no, vendrá toda la Big Bang, pero sí vendrá el 80% de la Big Bang, luego tendremos un DJ también muy importante de la región, y si hay tiempo, les canto. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la parte artística. Obviamente, esto todo tiene un componente adicional, que es que las mesas vienen organizadas de una manera espectacular por parte de este otro gran colaborador, que es por pena por allá, está por allá en los rinconcitos, y él se encarga de la decoración, de todo lo que tenga que ver con esta parte visual de la noche, y es el señor Aitor Camíndez, para quien pide un aplauso también. Gracias. Te he rechido el micrófono, te agradezco tu participación. Ha comentado la decoración. Yo creo que ahora le puedo llamar a Maribel, Maribel, que venga para acá, porque aparte de sus regalos, que ya nos lo tenemos un poquito más tarde, sus paradas subastas, Maribel Ibenes y su equipo creativo han tenido la gentileza de ofrecer, bueno, que lo diga yo. Sí, bueno, lo primero es agradecer a la Asociación Española de Cáncer, agradecer que haya contado con nosotros, que además lo hemos hecho, sobre todo por estar en una cosa que es muy importante para toda la gente, y además por amistad. Estamos felices, y lo que intentamos dar es tener una belleza comprometida, comprometida para todas aquellas personas que lo están pasando muy mal, y nosotras colaborar en todo lo que aquello que podamos ayudar con fuerza, con cariño y con tratamientos especiales, para tanto para la salud física como psíquica, que es muy importante para todos estos enfermos. No sé si se ha ido muy bien, pero ahora yo lo voy a repetir. Aparte de su colaboración, también toda la decoración, la decoración del escenario, que lo veréis que es espectacular, porque tiene que dar pie a que los artistas disfruten tanto en el entorno, como por una audiencia que estará encantilada. No pisar de los cables, de los trabajadores. Porque claro, ese escenario tiene que ser maravilloso, y el equipo de Maribel lo va a conseguir. Maribel, ¿eso esperamos? Seguro, seguro que sí. Contigo por medio, seguro que todo sabe fenomenal. Conmigo y con todo el equipo. Vale, a mí que acompáñame, acompáñame un momentito. Un aplauso. Me gustaría encantar la que en verdad nos hagan la decoración del escenario, porque una parte la tendremos de la cañada, y creo que nos van a hacer unos laterales con vinos, con flores, y todavía no sé si el suelo, creo que tengo un pequeño problema. Pero nos lo contarán. Vale. Oye, yo quiero que me abréis un poquito, el vano, ahora me déis el cuadro, un poquito para explicar lo que es. Así que te tengo que saber. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra comparecencia. Mi nombre es Urbano Galindo, soy un artista plástico, y este año tengo el honor y el... Ahí. Sí. Tengo el honor y el placer de poder colaborar en la 34 Gala de Asociación Española contra el Cáncer. Mi obra es dispar, diversa, hago retratos, retratos, escultura, pinturas, escultura, pero la aportación que yo quiero hacer a la asociación es muy, muy, muy especial. yo he elegido una de mis obras más emblemáticas en mi carrera, que es este retrato, escultura, que veis de la jequeza de Qatar. Es un retrato que está hecho en espejo, en policarbonato, en metacrelato, es una técnica mixta. Y la forma en la que yo puedo ayudar y colaborar es para que una persona se motive por este tipo de obra y poder realizar un retrato similar al que estáis viendo aquí detrás. La persona que fuje y sea la ganadora, pues yo le haré un retrato similar al que estáis viendo de la jequeza de Qatar. Espero que todo llegue a buen puerto y muchas gracias por estarse aquí. Ivano, muchísimas gracias. Yo digo que es una lista reconocidísima y además es además un regalo que no puedes decir si te gusta o te gusta porque es tu retrato, o sea, te van a retratar a ti. Seguía diciendo que en el cócter contamos con Santiago, el restaurador Santiago que va a ofrecerse a cortar una pata de jamón, famadesa que nos va a surtir de jamones para que haya encima de la mesa, jamones ibéricos. Bueno, y este escenario y estas actuaciones deben de estar presentados. ¿Quién lo va a presentar? Pues lo van a presentar tres grandísimos artistas que están con nosotros aquí, pero para ellos también el renuncimiento Agustín Bravo, Miriam Díazaroca y Borez de Izaquil, que van a estar dándoles mucho, mucho color y mucha ilusión a todo el proyecto. También contamos con una subasta fantástica de cosas maravillosas que para hacer que el público se lance a jugar, contamos con el superenergético Michi, primo de Rivera, que también va a hacer unas... ¿Omiki? ¿Miki o Michi? Michi. Michi, primo de Rivera. Durante toda la cena vamos a contar con el apoyo de la escuela de los ross, vamos a contar con el personal del pacto, vamos a contar con... Bueno, espérate un momentito, un momentito, cuéntanos, Mónica, otra sorpresa. ¿Qué pasa? Yo no lo sé. Ah, que se va a subastar, te hace el venito. Esto es una subasta y esto de qué tienes? Bisón. Bisón. ¡Guau! Una estola de bisón maravillosa de el venito que se va a subastar también durante la cena. ¡Guau! Pues, a ver... ¡Frente de un! ¡Curro! 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 Ven a mi curro que nos va a decir el... ¡Voy! ¡Voy! Buenas tardes a todos. ¿Ese curro leito? Bueno, primero felicitar a la organización de la ayuda contra el cáncer que, bueno, la llevo siguiendo muchos años. Por desgracia, por desgracia, pues, me ha tocado de cerca también. Y, bueno, yo quería colaborar con uno de mis cuadros de mi colección de XJT en el siglo XXI, que es esta obra que tenemos aquí detrás. esta obra tiene un punto, digamos, extra, que fue seleccionada para representar a España en el desfile de la hispanidad en Nueva York. ¡Guau! Vamos a ver, estoy aquí diciendo que tenemos la subasta, la rifa, con entradas a 20 euros, que los voluntarios y voluntarios nos apoyarán para intentar vender el máximo número de papeletas para conseguir seguir recordando y terminaremos por los juegos artificiales. Juegos artificiales que ahí tengo a mi amigo de la radio que el otro día me dice vi que tengamos los perritos metidos dentro de la casa que los juegos artificiales hacen muchos ruidos y después de los juegos artificiales los perritos se acaban yendo. Así que tenemos juegos artificiales con mucha sensibilidad en ese sentido y ayudados por los joderos de Marbella. Yo lo único que pido es para terminar esto es que nos levantemos vayamos a disfrutar la comida artificial que nos está preparando Iván y el menú el menú yo me lo sé pero me va a venir Iván Iván vente para acá el menú empieza con unos aperitivos aperitivos de ibérico jamón manzanilla laguita su referencia a ver después nos vamos a sentar y después de tocarnos la comida ¿qué vamos a hacer? Hola buenas tardes llevamos una milhoja de aguacate mango y langostino con un poquito de manzana y una vinagreta de anzonela y de segundo va a hacer un solo millo de vacuno a la provenzal con una salsa de trufa y vamos a poner en principio la de Málaga pero como somos todos tan dulces la vamos a cambiar por truco y el ponte pues el ponte del amigo de Lepanto el amigo de Lepanto bueno vale es que me pongo nervios a todas las calmas muy bien Iván seguro seguro que vas a poner toda la victoria y ahora yo digo que como broche para antes de irnos a comer probaría que todos todos los tiempos donde estamos me pongo de Lepanto